¿Qué es la infraestructura del municipio? Muy bien, hacerle mención nuevamente a los que hacen uso de algún vehículo por diferentes circunstancias para no hacer acreedores a una infracción sobre no estacionarse sobre las rampas, no estacionarse sobre lugares para personas discapacitadas, no estacionarse en lugares donde tenga los señalamientos correspondientes. Efectivamente, recordemos que como bien lo señala usted, hay varios indicadores que nos prohíben o que nos permiten utilizar ciertos espacios como estacionamiento. Bueno, algunos espacios están prohibidos por reglamento de tránsito, ahí dice en qué hipótesis o en qué circunstancia no se puede estacionar en cierto lugar o bajo ciertas circunstancias, pero también hay otros que son visibles a la vista del público, vaya la redundancia y lo podemos notar en señalamientos o en señales, en señas, llámense los señalamientos como tales que traen la E dentro de un círculo con una diagonal que está prohibido, y bien las rayas de colores amarillas o incluso en las esquinas, no se puede estacionar a menos de 5 metros de una esquina, o bien donde veamos que hay rampas, o bien donde hay cocheras de las casas de los inmuebles. Y bueno, mientras repetemos esta parte nos vamos a evitar las infracciones, porque en muchas ocasiones nos dice Ciudadanos, que es que me estacioné nada más 10 minutos o nada más me tardé 15. Bueno, lamentablemente o afortunadamente ni los señalamientos ni el reglamento establecen de qué tiempo se está permitido, hay unos que sí específicamente le van a marcar máximo 30 minutos, máximo media hora, pero cuando no le establece algún límite de tiempo como son las esquinas, las rampas, las rayas amarillas, ahí sí nos está prohibiendo definitivamente que nos estacionemos. De hecho aquí en el municipio, más bien aquí en el jardín, hay un lugar especial para carga y descarga, hay un horario establecido para los carros, para las personas que quieran estacionarse. Efectivamente hay que respetar ese tiempo que está establecido en el mismo letrero, no recuerdo el horario, parece que es de 7 a 10, a 11, por ahí no recuerdo exactamente, pero sí está marcado, fuera de ese horario sí se pueden estacionar los demás vehículos, cuando no, pues hay que respetarlo y aún cuando no encontremos otro lugar, bueno, nos generaría un caos vial el que llegue un vehículo de carga, que sabemos que tienen dimensiones más grandes a los vehículos chicos y que no encuentre el lugar y se estaciona a hacer maniobras en doble fila, esto nos entropecería más y además nos volvería susceptibles de que hubiera algún accidente, entonces hay que respetar esos espacios, así como los de personas con capacidades diferentes, porque bueno, nadie estamos exentos de sufrir alguna incapacidad parcial o total o permanente y que alguna vez requiramos de ese espacio, entonces hay que ser conscientes de que aquellos que tienen esa problemática, pues sí requieren de un espacio donde no tengan ellos que batallar para hacer maniobras y poder ascender por alguna rampa, ya sea con algún aditamento, llámese muleta, silla de ruedas o por qué no a veces hasta cargando a alguna persona, entonces respetemos ese espacio, seamos conscientes de la necesidad de algunas personas, nosotros que no la tenemos, bueno pues nada nos quita, hasta nos beneficia caminar un poquito más. Muy bien, aprovechando la entrevista y hablando del tema del estacionamiento aquí en el municipio, tenemos el conocimiento que luego existen locatarios, existen vecinos de aquí del mismo jardín, que apartan su lugar, ¿hay alguna ley que establezca que se permita hacer esto? Por el contrario, un reglamento que lo prohíbe, así es, y no que lo permita, que lo prohíbe, reitero, no se pueden hacer apartar lugares en la día pública, entendemos que cuando es alguna cochera se debe dejar libre el estacionamiento sin necesidad de ver algún letrero, porque es el acceso al domicilio, pero hablando en particular de los comercios, inclusive ellos están obligados a guardar un espacio de estacionamiento para los que vayan a visitarlo, por otro lado, es incongruente que estemos apartando el lugar, porque bueno, finalmente estamos dentro de una zona comercial, y en ocasiones el usuario no viene específicamente a un local, si viene y puede entrar a hacer algún pago y a la vez salir a hacer una compra, entonces probablemente se estacione y no venga específicamente a mi negocio, eso no debe de molestarme y decir que lo voy a apartar para aquellos que vengan específicamente a comprar a mi estacionamiento, entonces debemos ser conscientes de esa parte y dejar que se estacionen los vehículos libremente y evitar el ser acreedores de alguna infracción, de hecho de repente las patrullas pasan retirando los objetos con los que están apartando estos lugares, ya se está pensando en algún área específica para estacionamiento provisional, eso es lo que estamos pendientes de que nos lleguen los señalamientos para poder instalarlos y poder tener ya ese beneficio en un espacio donde se puedan parar, no sé, 15 o 20 minutos en lo que llegan a hacer algún trámite o alguna compra, entonces en tanto lo tengamos, pues hay que ser más tolerantes, sabemos que no hay mucho espacio aquí cerca, en lugares aledaños para poder estacionarse y venir caminando, pero bueno, hay un estacionamiento aquí en el centro cultural, en fin, la zona centro no es muy grande, podemos buscar una calle que no nos quede exactamente aquí a un lado y poder venir caminando a hacer nuestras actividades aquí a zona centro. ¡Gracias! 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 Gracias.